¿La obra de alguna manera puede dar explicación a este misterio de que muchos años antes haya sido una revolucionaria de izquierda? En realidad eso no resuelve eso, sino que lo muestra. O sea, la obra transcurre en diciembre, en la Navidad de 1973. Ella recibe una visita de una mujer que va allí y ahí, a través de eso, ella va contando su historia. Y en realidad lo que la obra se plantea y cuestiona, que es ser fiel a una ideología, que es la fidelidad ideológica. ¿Por qué Blanca Luz Brum pasa de un pensamiento a otro? Eso solo lo sabe ella. Lo que sí yo puedo decir es que con la misma fuerza ella defiende al Partido Comunista. Ella llegó a pegarle con un ramo de flores en la cabeza a un presidente norteamericano al grito de Viva Sandino. Ella era una mujer, o sea, políticamente era muy activa, muy activa. O sea, cuando estuvo acá, cuando estuvo en el Perú, con Mariátegui. Estuvo vinculada a movimientos políticos cuando estuvo en México. Estuvo muy vinculada. Luego, en la Argentina, con el peronismo, ella, que no era muy cercano al comunismo, digamos, el peronismo, ella es una militante. Le encanta el discurso, o sea, ideológicamente lo que transmitía Perón. Entonces ella, quien dice, esto es para mí, digamos, este pensamiento es esto. Y es una peronista que, o sea, trabaja con Perón, o sea, milita directamente, muy cercana, trabaja en la campaña. Era una mujer que todo lo que hacía, lo hacía con una convicción muy importante. Luego, cuando asume Perón, su gobierno, evita, se entera de ciertas cosas que ella había comentado y le da 24 horas para retirarse, para irse de la Argentina. O sea, que ella se va de la Argentina. Incluso Blanca Luz Brum saca a Patricio Kelly de la cárcel, este, de una cárcel, vestida de, hace como toda una triquiñuela, que le lleva ropa para que él se vista de mujer, peluca y tal. Y así es como consigue sacar a Patricio Kelly de una cárcel en Chile que tenía condena. O sea, que tiempo después de eso, estando ya en Chile y luego, o sea, ella sigue con el movimiento peronista, más allá que la expulsaron de la Argentina, pero sigue muy cercana a Perón. ¿Cómo irá eso de Braden o Perón? Sí, ella es la que se le ocurre, digamos, esa cosa, como trabaja la parte de prensa, fue la creadora de esa frase, digamos, esa consigna, Braden o Perón, y estuvo muy cercana en la campaña política, muy, muy, muy cercana. ¿Y eso tiene que ver con el vínculo con Botana, ese mundo de su actividad periodística? No, su actividad periodística nace mucho antes, nace ella, nace como con la idea como de Pasquines, de esas revistas políticas que se generaban en, o sea, en determinados circuitos poéticos o militantes, más de underground, digamos, que de Botana. Nace desde mucho antes en revistas que tenía, que ella en un momento hablaba arte para la revolución, o sea, que el arte tenía que ser un arte revolucionario, tenía esa convicción. Luego también en el Perú, ella tiene otra revista, que no recuerdo los nombres de esas publicaciones, pero ella mucho antes. En realidad cuando con Botana no está en ese momento vinculada tanto a su parte más periodística o el trabajo en sacar revistas con una cuestión poética y militante. Tu trabajo de investigación tuvo que ver también con el testimonio de personas que la conocieron. ¿Cuántas un poquito de eso? A mí lo que nos pasó con Blanca Luz Brum, que cuando me encontré con esa persona, si uno googleaba su nombre, solo estaba asociada su nombre a los hombres con los cuales ella había estado. A los maridos, a Siqueiros, a Perón, si había sido amante o no. Y a mí me interesaba descubrir, o sea, ella es una mujer muy valiosa en sí misma, o sea, valiosa en el sentido que hizo mucho, es una mujer que se construyó a sí misma, que hizo hasta tercer año de escuela, luego se fue educando, digamos... ¿En pan de azúcar todo? Sí, en pan de azúcar y quedó huérfana de madre muy pequeña. Luego vino a Montevideo, o sea, que ella no fue que fue a la universidad, que era de una familia rica, de abuelo, sino de una familia pobre. Este, del interior, viene a Montevideo, se sigue formando, digamos, una mujer muy, muy inteligente. Y bien, yo cuando, primero en pan de azúcar, hice entrevistas con gente que conocía a la familia de ella, que me contaban ciertas cosas vinculadas a, bueno, a su familia, qué cosas había hecho. Ella en un momento incluso fue prohibida hablar de Blanca Luz Brum en pan de azúcar, por cierto vínculo aparente o amistad con alguien de esa ciudad, que no se quería, la esposa, no quería que se hablara de ella, entonces fue de alguna forma prohibido su nombre. Y fui a la isla Robinson Crusoe, donde me entrevisté con personas que la conocieron. ¿Cuántos años vivió ahí en Robinson Crusoe? En la isla Robinson Crusoe unos 30 años, los últimos 30 años de su vida. Ella estuvo viajando por todo el mundo, mueren dos de sus hijos en distintos momentos, cuando se muere su primer hijo, que fue en un accidente de tránsito, y luego ella decide instalarse más en la isla. Y bueno, y allí me entrevisté con personas que me dieron, yo pensé que ella había ido a la isla Robinson Crusoe a olvidar. Y en realidad, ella fue a la isla, ahí generó de alguna forma también un polo a través de ella. Generó como, yo lo digo, como un reinado. Porque ella fue la que creó una astería. La primera, claro, o sea, había como, por ejemplo, hubo gente que me comentó que el primer arbolito de Navidad que vio en su vida fue en la casa de Blanca Luz Brum. Como que ella trajo un mundo desconocido para mucha gente de la isla. Y asimismo, ella, bueno, generó esa idea de, bueno, ella le puso el nombre a la isla. La isla se llamaba, no se llamaba Isla Robinson Crusoe, se llamaba Más Adentro. Y a ella se le ocurrió un día de que tenía que ser otro hombre. Que incluso eso me lo dijo un profesor de una biblioteca, un señor que la había conocido. Y me contó la anécdota de cuando vino Blanca Luz Brum a decirle, ¿sabes qué? Soníe, Betito, dice, soníe que esta isla se tenía que llamar así porque esto nos va a ayudar. Y él le pareció que era una locura. Y en seis meses se entera por otra persona que habían aprobado. Eso, o sea, que el presidente Frey había aprobado que se llamara, a pedida más, de Blanca Luz Brum, dice, el documento que se llamara, que se le cambie el nombre a la isla.